¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De hecho, sí. ¿Avi? No. Esta chica, Nora, su unidad fue asignada aquí. Recolectaban provisiones, creo. ¿Este hospital? Sí. ¿Qué, irás ahora mismo? Sí, es una pista. Al menos espera a que Jesse descanse un poco. Se habrá ido para entonces. Ellie. Tenemos su ubicación. Tal vez Tommy también. ¿Qué? ¿Y si no? Nada. Bien. ¿Y ya siempre con sus pinches secretos o cosas? Sí. Bien. Si sigo la ruta 5, debería llegar al hospital. Vale. Sigo la ruta 5. Localizarán hora. Que me diga dónde está Abby. Fácil. Cuidado, que no haya nada. Me da un terror. Vamos a ver qué hay aquí. Nada. Ok. Vamos. Tengo que pasar. Por ahí hay zombies. Creo que escucho. Creo que no hay nada más por aquí. Ya voy a pasar por esa puerta. A ver qué hay. A ver. Creo que ya no hay nada más por aquí. Más suministros. Ah. Ahora que me acuerdo. No tenemos nada. Vamos a ver qué podemos fabricar. Estamos en la cochina inmunda. O sea, ninguna de las vamos a hacer. A ver si podemos fabricar. Podemos fabricar una. De esto podemos fabricar una también. Vamos a fabricar dos. Ya tenemos la otra. Hay dos. Y voy a dejar una de reserva. Por si acaso. Y aquí. No sé si lo ideal sea. Hacer un botiquín. Voy a hacer un botiquín. Creo que prefiero tener botiquines. Que tener. Bueno. Al menos sabemos que podemos tirarles un ladrillo o algo así. Bueno. Ya empieza a haber música de tensión. Así que por aquí. Por aquí hay algo. Vamos a ver qué hay por aquí para saquear. Tonta ramita. Tonta ramita. ¿Cuántos hay? Hay uno. Y hay dos. Ese es un chasqueador. Así que. No hay diablos. Bueno. Antes de entrar ahí vamos a ver si hay alguna otra. Algún otro suministro por acá. ¿Qué cosas hay? Y luego entro ahí. No sé si haya que seguir por allá o para otro lugar. Es lo más probable pero. Quiero ver qué otras cosas hay por acá. Bueno. Yo creo que entonces. Aquí habría que romper de pronto. No puedo darle. Shhh. 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 Oh wow. Pero. Pero. ¿Qué? Bueno. Creo que no es una buena opción. Hacer eso. Así que pensémosla bien. Esta puerta está bloqueada. A ver si la hay allí también. Está bien. También. Y si atravesamos el cristal. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Al menos ya hay cosas Vamos a ver que podemos hacer ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! Me dio un semi-infarto ¡Dios! Me dio un semi-infarto ¡No! 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 ¡Oh! ¡Dios! ¡Guay! ¡No vas a salir de aquí! ¡No! ¡No! Ok Estoy sin mucho No tienes balas, ¿eh? A ver, tiene balas este Cielos ¡Qué diablos, gente! ¡Oh, Dios! No me esperaba No me esperaba Que me fueran a salir justo ahí en la mesa Bueno, no creo que venga ya más nadie O sea ¡Uf! O sea, vamos a hacerle Ok, le ganamos un trofeo a Osmar Osmar te gané un trofeo Creo que a ese le debería ser más capacidad Pero soy pendeja y apenas me di cuenta Así que Aquí había esto Casi me da un infarto horrible O sea, ustedes no se alcanzan a imaginar Lo que me asusté Debería leerlo rápido Ok, no tengo nada Pero Pero está muy bueno eso O sea, puede hacer flechas explosivas Bueno, seguramente Con esto Tenga un poco para A ver Vamos a ver si Bueno Bueno, ya no puedo aprender más Por ahora Bueno Debería haber hecho también este Bueno Apenas tenga un poquito más Voy a hacer ese Y... ¿Qué es esto? ¿La fecha de la boda? ¿Qué es esto? Pensaron que era una lobo ¿Qué mal? Debo tener más cuidado Definitivamente Bueno Ah Aquí debe estar Aniversario 10-08-13 10-08-13 Ya saben 10-08-13 Mejor lo miro de nuevo Pero no era 10-08-13 Pero no era 10-08-13 Ok O sea Hace En el 83 10-08-13 ¿Qué es? 10-08-83 Creo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ahí vamos Muy bien Oh Pues ahora puedo llevarlas Muy bien Listo Vamos a ver si puedo aprender Lo que Lo que Era este Sí Muy bien Por aquí Revisé Que no hubieran Cosas Bueno Bueno Creo que igual Hay más cosas Arriba Creo 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 Que había también Otra puerta Por donde se podía pasar Así que Vamos a intentar Bueno Por aquí Creo que No hay más Bueno Ya sabemos Que Veamos No hay mucho No hay mucho Bueno Voy a aprovechar Para fabricar Así puedo agarrar Más cosas Y uno más Y voy a crear Uno de estos Así puedo Agarrar Todo lo que Me vaya encontrando Lo que Lechas Explosivas Casi uno más Ok Bueno Así puedo agarrar todo lo que me encuentre Porque ya estamos Completos con todo Voy a volver a subir Porque había una parte donde había una grieta Esto es como un Capítulo de pura exploración Antes de lo siguiente Así que somos los niños exploradores Aquí ya no había nada más Así Hay balas Uy que denso Para si se imaginan Donde todo esto O sea Donde estas cosas Fueran así O sea que realmente Lo que estamos viendo Fueran así Tipo las tofas Yo creo que yo sería El tipo de personal Que ya estaría En el otro toldo Como dice Ok Ya no hay más para subir Bueno Al menos encontramos Una caja fuerte Yo les dije Que había cajas fuertes Y Esperen Si se dieron cuenta Que había un lugar aquí Hacia arriba Así no tenía Que romper La puerta Eso era más fácil Y así no tenía Que romper Bueno Y toda la Vuelta Que di Pero bueno No sabía Al menos Ya no tuve Que romper Nada Vamos a ver Si en este camión Hay algo Muy bien Sara Ya no podré Seguir la calle Si Si se puede Por acá Rayos Necesito Entrar ahí Muy bien Vamos a ver Que hay por acá Antes de seguir No colocar Contenedores En la rampa Tarde Rampa Regresa Ok Bueno Ah El contenedor Es para ir Hacia allá Y poder pasar Seguramente Esa puerta No se puede Abrir Tampoco Bueno Quiero ver Que más hay Por acá Ok Oh Oh Maldición Bueno Un 3 más Eso es suponiendo Que esa puerta no se va a poder abrir Como que ya uno sabe Que si hay de esos Es porque no se va a poder abrir Una puerta A veces uno no se da cuenta Y uno es pendejo Pero a veces tengo Lapsus de inteligencia Lapsus inteligencius No esperen que pase siempre Porque ustedes ya saben Como me pierdo No Ahí está el hospital Mierda Pensé que estaría cerca No Estamos más lejos que Sí, estamos lejos Bueno Que hay que haya gente aquí O puede que no No lo sabremos Descubranos el siguiente capítulo Lo de Dragon Ball ¿Qué hacemos? A ver Déjeme pensar Yo planeaba saltar Al otro lado Ok Igual sea como sea Toca entrar aquí Pero hay que pensar Cómo bajar Yo creo que aquí Ya no se mata Al menos no se parte Al menos no se parte Las rodillas Miremos a ver ¿Qué hay por acá? Para saquear Bueno Bueno no hay nada Se puede pasar Pensé que eran de esas Ok Entonces Que nada No hay nada por acá Cierto Vamos a necesitar Esto pronto Por algo sacó La botella Sin que yo la sacara Huele mal Qué asco Maldito lobo Te lo mereces No hay nada por acá Bueno A veces hay cosas En los baños Así rasceros Así que Mierda Mierda Genial Pero no cogió Hacia acá Ay Dios Eso Cielos Qué mal ¿Dónde está ese Que nos estaba Viendo Me arruinaron Ay Dios Se los juro Tengo escalofríos ¿Dónde está? Ay por Dios Ay por Dios Tengo que encontrar Tengo que encontrar Tengo que encontrar una salida Tengo que encontrar una salida Mierda Cuando salgo de aquí Sino Tengo que encontrar Tengo que perder Tengo que perder extremos No hayоко ¡Suscríbete! 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 ¡Dios estoy! ¡Ya me muero! ¿Ustedes creen que yo me iba a poner a buscar suministros en ese lugar? ¡Uf! ¡Se me puso la piel de gallina! ¿No saben? ¡El terror! Ah, que toca subir un poco más No se puede Creo No, no se puede Así que... No se puede Ay, esto acaba de volver a entrar Bien, a bajar hacia la calle Ahí hay uno Ay, qué terror Ok, a ver dónde están Ahí no hay Ay, Dios Ok, es que siento Uno como al otro lado de esta pared Como si me estuviera oliendo No ¡No, no, no! ¡Ay, Dios! ¡Apá! 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 ¡No! ¡Misuke! ¡Holy shit! ¡Mmm! ¡Fuck! ¡No! ¡Ay, God! ¡God dammit! ¡No! ¡No, damn! ¡Eso está re denso! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Ay, qué asco! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Ah! ¡No! Ah, fai. Ah, bueno. Bueno, prefiero tirar, agarrar el ladrillito. Bueno. Lo matamos acá. No, no, no. Oh, Dios, qué atención. Podría haber bajado por ahí. Pero soy yo. Ok. Sáquenme de este maldito lugar. Por favor. Y eso está cerrado. Vamos a tener que hacer otra cosa para poder salir. ¿Por qué? Nada es tan fácil. No. Algo va a pasar. Escuchen la música. Muy bien. ¿Dónde rayos terminé? En el hospital? Maybe. Hay que por aquí que podemos saquear. No mucho. Honestamente estoy... Ok. Estás aquí. Y el hospital está aquí. Ahora está más lejos. Atravesaré el parque. Estarás muy cerrado aquí. Sí. Podrían haber provisiones en algún lugar. Bueno, ni modo. Estoy muy tensa, les cuento. Conocí. Está muy eterno.